¡Suscríbete al canal! ¡Abandonar a George ahora que estás tan atado a él! Guardado bajo llave hasta que la necesite. Este comportamiento puede interpretarse como una esquizofrenia. Lejos de la luz, a salvo en las sombras. Yo escribí estas palabras y ahora no lo recuerdo. Pero a veces los secretos adquieren vida propia. Thad Beaumont pensó que no necesitaba más a George Stark. La muerte al estilo americano. Así es. Sirvió sus propósitos, un tiempo para descansar. Pero George no va a actuar sosegadamente. No te das cuenta de lo que eres cuando escribes estos libros, ¿verdad? Es como ver al Dr. Jekyll convertido en Mr. Jack. Hemos venido a interrogarle sobre el crimen que ha cometido. Las pruebas demuestran que fue usted. George Stark ha resucitado. Hola, George. Puedo creerme cualquier cuento de fantasmas, pero usted está hablando de un hombre que nunca existió. ¡No! ¿Quiere acabar con tu vida? ¿No te das cuenta? Basada en un libro de Stephen King, una película de George Romero sobre una pesadilla convertida en realidad. Estoy listo. Te estaba esperando. La mitad oscura. La mitad oscura. La mitad oscura. La mitad oscura. Gracias por ver el video.